check 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 saludos saludos con ustedes mega p a.k.a. the connection welcome to esto es plena estamos aquí en esto es plena continuamos con el jueves de tvt ahora mismo le traemos una canción de lápiz consciente esta es una solicitud de nuestro amigo smiling pérez también tengo que mandarle un saludo a juan carlos jose reyes quiero mandarle también un saludo cordial a ramón vázquez y así mismo también a todos los que han contribuido con nosotros ya que gracias a ustedes que podemos estar continuando trayéndole este contenido todas las semanas así que se les agradece de corazón por sus contribuciones realizadas en esta canción no es tan tan vieja como la que acabamos de hacer de joa el súper en sí con un lápiz consciente pero también tiene su par de años como digo las vídeos reacciones para los tvt tienen que ser un éxito local que podamos considerar que es un clásico que va a trascender y debe tener más de cinco años ya con esto dicho ya saben que acá abajo dejamos siempre el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción van a poder encontrar un enlace al canal donde se posteó para los que no lo conozcan puedan pasar por allá y ver el contenido de igual manera van a encontrar el email de contacto de esto es plena y también van a poder ver lo que es la cuenta de paypal si les agrada lo que hacemos y quieren contribuir con nosotros para crecer crear más y mejor contenido para ustedes se les agradece cualquier contribución no vamos entonces a demorar esto estamos un poco a apuradito el tiempo que no hay mucho entonces tenemos que grabar lo que podamos rapidito para poder ir llevándole más de este contenido todas las semanas así que bueno vamos para allá de una vez entonces lápiz consciente bomba república dominicana está empezando con esa energía amor sentan la vibra en español dominicano como debe ser latino aprendan ha llegado el tiempo de demostrarle a ustedes que el talento no le sirve de nada contra un tipo como yo como yo para mí para mí para mí para mí como así que tu talento no sirve contra un tipo como yo verdad está hablándoles claro del principio vamos para encima con eso de nuevo loco saludo a todos mi lapicita allá afuera loco chsel c sexto bumbum Huérfano de madre loco No sabía que el lápiz no tenía su viejita En paz de cáncer la mamá del consciente loco Big up loco Está soltando aquí Esto es rafagazo tras rafagazo La estoy viviendo Lo que tiene que ver con la escena El impacto visual El video está caminando bastante bien Con lo que va fluyendo en la canción Pero por vocación Visión única en mi tierra Extraño la paz Pero amo la guerra Miego centrimo Me encierra tal vez Porque no se aferra la mitad Y un ratón Y al amor de una perra Si los tígeres se ponen agrio Me pongo limón No me doblo por dinero Porque yo no soy lambón Prefiero ser mil veces Cabeza de la Más, más, más Más, más Más, más Si los tígeres se ponen agrio Como ellos soy limón Ey, no sé Tengo que traerse todo así Por favor Tal vez dale Tal vez porque no se aferra A la mitad de un ratón Y al amor de una perra Si los tígeres se ponen agrio Me pongo limón No me doblo por dinero Porque yo no soy lambón Prefiero ser mil veces Cabeza de ratón Que es el cola de león Prefiero ser mil veces Cabeza de ratón Que es cola de león Tú sabes lo que ese hombre Acaba de decir aquí Ay, a la vida Grande, grande De nuevo, de nuevo, de nuevo Por lo tanto No simpatizo con el reggaetón Me imagino que para este tiempo Lápiz le estaba tirando duro A esa vaina El reggaetón Y esa vaina Tú sabes Y tú vienes de esta cultura De rap De hip hop O algo un poquito Como que con más No sé loco No puedo decir crudeza Pero como que algo Con más esencia Más afianzado Un tipo de conexión cultural Y esta en el reggaetón Ay, que va loco Tú me entiendes Como la parte cursi De esta vaina Para serle sincero Loco Entonces está bien Es lo que es comercial Y se pegó Y su vaina Y se hizo Bla, bla Todos conocemos la historia Pero no deja de ser algo cursi Tú sabes cómo Entonces el sentimiento Para el que conoce Un poquito mal Que no conoce Ni le importa Ni entiende Es whatever Tú me entiendes Pero eso tú no lo puedes quitar Del que sí conoce Lápon De ratón O por la que león No Tengo la visión Por pasión Sin receso No pago por seso Pasé y te plato Los sesos No me hable de eso Que nadie me mata Por 10 millones de pesos No Con nadie Y nunca he estado preso Tú eres inteligente Dime ¿Qué te dice eso? Y tú te pones A la doña Con su machete Y todo Bomboclat Te pinto conmigo Te ejecuto Invierto pa' ver Tu familia de luto Si no he matado A nadie Contigo entonces Debuto Y disfruto Tu muerte Oh Si no he matado A nadie Entonces contigo Debuto Bomboclat Bomboclat Que vibra esta canción Mierda Una mujer Antes que yo Tal vez me curo Porque yo soy más puro Te juro que es una medalla Dieran por el arte Y tuviera mil medallas Y mi boca En tu parte Así es Irresistible Tú sabes bien que hoy No es el único Hombre Ya mira La mira La compa Rápido en segundo Tú puedes pasar De ser un millonario A vagabundo Por amor Si mismo pasa Tus heridas son diabéticas No sanan pronto Pero cada celula Ya madre Loco La vaca de balazo Tus heridas son diabéticas No sanan pronto Vive la loco La pita arrebatado Aquí loco Loco El dueño de su saco Lo importante Está el intacto Y en el punto exacto Todos niveles son muy altos Tú sabes que loco Que no tiene calle Por eso es que no te comprendo Y hace siete años Que un leño no lo prendo Pero cada vez que canto Te sorprendo La verdad Que yo no entiendo Dos gusanos Dí que son el tío Hermano está fumando No nada Así mismo Así mismo Sin signos vitales Hace 126 estudios Vendaderos anormales Lápiz en el punto exacto Lápiz en el acto En el punto exacto Lápiz en el acto Son 10 años Son 10 años Son 10 años Barcelona Madrid España Se le soltó el rafagazo Esta es la parte De los saludos De un minuto Pero dale Rápiz dale La nueva amenaza Lápiz consciente Que viva el repap En español 2011 Lo que viene Maka Ecuador Pa' mi gente En Guayaquil Y en Quito En Ecuador República Dominicana Y lo dejamos Hasta aquí Sabe que esta es la parte De los saludos Que se van Y que un minuto De saludos Pero vamos a dejarlo Hasta aquí Vamos a hablar Esta vez más rapidito Loco Bomba Pa' Pa' Bueno mi gente Discúlpeme Si me ven un poquito Acelerado Oye que el tiempo Está contado Y tengo que sacar Estas reacciones Rapidito Pero esta me la goce Loco Esta me la goce Esto fue un palabreo Cabrón Desde que empezó Hasta que terminó Me gustó Como el man Entre todos Lo que pone También cuenta Poquito de su historia Mete algo De su vivencia Su experiencia Habla un poco De la música El género Me gustó También que hizo La mención Ahí eso me quiere Dar a entender Que en ese tiempo Estamos hablando De 2011 Creo que mencionó Que se grabó Esta vaina Y el man Estaba tirando Dice que por ende No le gusta el reggaeton No va con eso Y eso se comprende Como le digo nuevamente Dependiendo de donde Tú vengas El ángulo Que tú traigas Tú me entiendes Nadie critica Realmente el éxito De lo que está Teniendo en el reggaeton No hace a pensar esto O sea El éxito es una cuestión Es algo Pero sepárenlo De lo que tiene que ver Con emoción Sentimiento Realidad Tú me entiendes Que le quiero decir Con eso Le voy a dar un ejemplo Aunque un poquito drástico Pero un ejemplo Ok Hay un empresario Millonario ¿Verdad? Pero un pedófilo Dígame Si el éxito Importa allí Me explico Solo le doy un ejemplo De alguna cosa A veces yo pienso Es un poco radical Pero es solamente Para que tengan una idea Porque la gente A veces quiere justificar Todo porque una vaina Es exitosa Y una vaina Es exitosa El éxito No justifica Todo mi gente Hay vainas Que no se justifica Si se reconoce El éxito Que la cosa tengan Pero no lo justifica Tú me entiendes Hay ciertas cosas Que simplemente Están en una posición Que realmente No deberían tener Hay que ser honestos El reggaetón Lamentablemente Para mí Yo pienso Que no debería tener El auge Ni la posición Que tiene Es mi opinión Y creo que Muchos que les gusta El rap Les gusta el hip hop Que conocen lo real Que están conectados A esto No desde ahora Sino desde hace tiempo Y han visto la evolución Y saben a lo que yo me refiero Me entenderán Los demás Bueno Ustedes Busquen su propia conclusión Hagan su propia conclusión Busquen su propia información En otro lado Para que tal vez entiendan O hablen con alguien No sé Pero bueno mi gente Esto estuvo cruel 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 Así que muchas gracias Por la recomendación Y bueno Con esto me despido Vamos a seguir No sé si puede hacer una más Vamos a ver si el tiempo me da Mi gente Ya ustedes saben Si no se han suscrito al canal Suscríbanse Si les gusta lo que estamos haciendo Den like Compartan Comenten Y ustedes saben que es lo que es Si andan por la calle Loco Cuídense 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 Que se les quiere gratis Bless Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Ya el night train Va